¿A dónde iremos a parar si seguimos así? No existe ya vergüenza, ni siquiera pudor Continua violencia, escándalos por gobernador ¿Dónde se ha ido todo un gran ideal? El mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro Importa solamente la noticia, cruda y dura Se vive a costa de otros, se abusa del más débil ¿Y quién podrá mostrarle la verdadera humanidad? Somos toda humanidad Como la calle, la que luz ya brinda Y no sobresale por encima de la obra que tuve Como otra humanidad La vida en los años no es un destino Y sabe ganarse el pacto tibiano con sus propias manos Creo, creo en esta humanidad Creo, creo en esta humanidad Creo, creo en esta humanidad Como la calle, la que no pasa contra la corriente La que está dispuesta a dar toda su vida y morir con la propia gente Creo, creo en esta humanidad Creo, creo en esta humanidad Creo, creo en esta humanidad Pero en esta humanidad, que roce las caderas, que paga con la vida sin usar las armas por un antón nuevo. Y esta es tu humanidad, que creen en amor, pero, pero en esta humanidad, pero, pero en esta humanidad, que roce las caderas, que paga con la vida sin usar las armas por un antón nuevo. Esta es tu humanidad, que creen en amor, esta es tu humanidad, que creen en amor.